Yo no soy de cera, yo no soy de cera Yo no soy de cera, aunque a veces se derritan Lágrimas cayendo por mi cara, tú mejor te quitas Primo, no serás este hijo puto al que te haga la bromo Vengo con ganas de salir pa'lante, cruzar el puente y volarlo para no volver Tú que vas a saber de querer morirse, echarle cojones por los cuatro que se lo merecen Cada loco con su tema, cada puta con su esquina, tú de que hoy me saques de la cama Te quema lo que escribo, porque es visceral, me quieren matar como a John Fitzgerald Planideras en mi funeral, ¿quién va a sentir mi pérdida? No van a celebrar, no acabar en el crack, como algunos se creen Me tengo que centrar y encontrar mi punto cel Rubén, vas, cuesta, bajo, ojo, ves lo que toca, lo que toca queda puto espasto Acto seguido, borró en cuenta nueva, bajo el telón yo, la obra se clausura Y es que mi vida es una sátira, mi cora no se cura, ni con puntos de sutura Ni pasando página o cerrando el libro, termina la historia, mi destino ya está escrito Mi peor crítico soy, mi mayor hater, see you later, si me ves con esta cara ¿Por qué será? ¿Será que tengo estas ojeras? Desaparecerán tal vez el día que me quieras La historia, mi perna